¡Qué lindo pique, papá! ¡Triquita, viejo amado! ¡Tigre! ¡No, no, 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 no. ¿Cómo? Ahí está. ¿Está acá? ¡Ay, que está enganchado! ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Si! ¿Qué dijo mujer? ¡Si! ¡Si! ¡Sí! ¡Magic', ¿en él? ¡Sonала! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 Bueno, hoy le metemos pesca de variada en carne del lago vamos a ver si tenemos suerte sacamos algunas capturas y si tenemos más suerte vamos a hacer un frito con las capturas así que bueno, vamos a ver qué pasa esta es la clave le ponían la colinchita así para no gastar viste nos viste así un colinchita de cortita para no gastar ¡Escapesca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es? ¡Hermoso! ¡Suscríbete! 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 ¡Atlanta! ¡Suscríbete! es un tiburon una marieta una marieta un tiburon un tiburon un tiburon un tiburon y si no no pide un tiburon un tiburon enganchar el bigote un tiburon el bigote ven asi ven asi bigote apaguez Estamos contentos El ruido de la felicidad Rajemos de esa oportunidad Ya estamos vivos los palos Pasamos de 8 a 4 ¿Ligamos acá nomás? Pero también estamos más allá Venga, le gusta lo que hablo Venga, sin ti la vida se me va Ya, blu, que chacau, eh Que lindo, que lindo El día justo para el frito A separar Para sonar la sartén Que hermoso El monte El monte El monte uruguayo Esa La caña es engañadora Recontra engañadora Con el pique Con la tripa A mí un tape 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 Hacía de hoy que estaba jugando Bueno muchachos Se reían de la tripa ustedes Jajaja El gato gracias El tongoril El tongoril Boludo con el tongorilo sacate ni el sabía que pudo que pudo una caja con pajera que lo va a activar un movimiento fue que lindo pique papá era la tripa 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 que lindo pique chamarillo vamos a poner tripa chamarillo que amarillo que amarillo que lindo amarillo que lujo que espectáculo que espectáculo jajajaja será que lo vamos a tener que tripear jajajajaja pero tiene 40 centímetros no es y a llegar aca para no no que espectáculo que espectáculo que espectáculo que espectáculo mira muy simpáculo y en el curto en la que marido que pierda hay que volver al lombrino cambiaron todo el tiempo mire no me olvidas de este pariente me habías cambiado la tripa cuando cambiaste el huevo y cambiaste la tripa se va por el izquierdo ese no es un amarillo olvidate que es amarillo se va por donde quiere no hijo de mi shhh que esta saliendo en el video pone pip saco la vuelta que pescado loco que patiche que hermosura si cuando uno sabe pescar si cuando uno sabe pescar copo copo ahi esta ahi esta en el costo azul ahi esta en el costo azul ahi esta en el costo azul mucha pena el choco ohhh que grande que es boludo pico de tuna sacame boludo que me lo asustaba y bueno esta es lo que se fue hermano estaba re pinchado se escapó de mi caña y me grabó la trucha la tripa lindo lindo además la tripa de sábalo esta trayendo su sus beneficios sus logros bien ahi bien ahi que lindo seguimos a ver si si tenemos suerte con otros peces mirá lo que esta el lago que es si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!